Hola de nuevo, soy Mónica con K y bueno, hoy les voy a platicar de mi top 5 dramas que pudieron haber sido mis favoritos porque la verdad están muy bonitos pero no me gustó el final así que bueno, antes de empezar no olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver más videos chidos como este bueno, pues vamos a empezar con el drama número 5 que es 49 días este drama está súper hermoso habla de pues una alma que está perdida por 49 días y pues bueno, la verdad es que está muy padre este drama habla de traición, de una amistad bueno, al final esta alma posee a otra, a alguien que está vivo y pues gracias a eso puede descubrir ciertas cosas que pasaron en la vida real pero, ¿por qué no lo puse como mi drama favorito? porque el final está triste entonces, pues bueno, lástima 49 días pero no te puedo poner en mi top 15 y pues bueno siguiente drama que pudo haber sido mi favorito y es el número 4 es Goblin Goblin me encantó la verdad es que lo considero como mis dramas favoritos pero al final no le entendí nada bueno, según yo tengo mi interpretación de lo que fue el final pero no estoy segura si solo el final estuvo en mi imaginación o qué fue lo que pasó spoiler, spoiler, spoiler spoiler, spoiler pues bueno, ustedes saben que Goblin pues habla de dioses la novia del gran dios y etcétera pero bueno, se supone que este gran dios nunca muere y que la novia pues se supone que es el único que lo puede pasar así que pues darle, matar el hílero, ¿no? pero al final yo no entiendo aparece él y aparece ella no sé en qué año no sé si resucitó, reencarnó o qué fue lo que pasó no entendí entonces cuando yo no lo entiendo un final y no está claro bye entonces lo siento Goblin pero este es de mi top 5 de dramas hermosos que no están en mi lista de top favoritos porque no entendí o no me gustó el final bueno número 3 recuerdos de Alhambra este drama se me hizo súper creativo súper original pues un videojuego que puedes jugar pues ahora sí que como si estuvieras en el tiempo y en la vida real o sea sería un juego virtual real pero el final quedó muy abierto no entendí te lo dejan así como que a la imaginación y odio que dejen los finales a la imaginación lo que me da a entender es de que otra vez spoiler lo que me da a entender este final es de que pues ella corre a buscarlo porque sabe que pues existe el personaje principal pero no sabemos si está vivo muerto andaba de parranda o qué onda no se sabe entonces no no sé o sea no entendí el final no se me hizo que eso se le pueda llamar final entonces pues bye recuerdos de Alhambra te extrañaremos y pues bueno el número dos es Hotel de Luna otro drama que está súper bonito muy original que hablen de fantasmas que pueden estar en un hotel descansando y pasándola súper bien antes de pasar al otro lado pero no entendí de nuevo al final es que yo no sé si esos finales es que el protagonista está imaginando está soñando o que no entiendo no entendí el final bye bueno hasta ahorita de los que llevo si alguien entendió los finales bueno del primero sí entendí el de 49 días pero de ahí en fuera para acá pues no entendí y pues bueno vamos con el número uno este es Moonlovers Scarlet Hyde este drama es un drama hermoso simplemente hermoso pues ya saben o ella pues tiene un accidente y cuando pues sale pues sale en otra época y pues casi todo el drama se basa en esa época pero es muy triste o sea yo siento que se pudo haber hecho un final más feliz para la audiencia más feliz bueno en los dos en mis dos favoritos la protagonista fue IU y pues qué onda por qué no le ponen finales más bonitos la verdad es que fue un final muy triste yo creo que más que inconcluso porque creo que otra vez spoilers te queda pensando que pues igual fue un recuerdo yo no sé por qué no darnos finales felices o sea yo entiendo que la vida no todo es felicidad pero pues bueno es lo que esperamos digo no o sea porque creo que fueron dramas pues ya bastante tristes durante toda la novela entonces pues tampoco pues es así pues que nos bañemos en lágrimas no pues ya creo que si ya sufriste todo el mugroso drama pues de mínimo que te pongan un final pues más o menos feliz sí pero bueno estos dramas muy bonitos pero pues no no los puedo considerar entonces pues bueno estos son mis mejores dramas con malos finales y pues ustedes cuéntenme si también tienen un drama favorito que desgraciadamente al final no les gustó y bueno eso es todo por hoy es un video cortito espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Adiós!